Bienvenidos todos a este vídeo donde os recomendaré más de 50 animes para que vuestra espera a mis vídeos o otro contenido sea más amena. He realizado 4 categorías de los animes que os voy a recomendar, siendo Reencarnación en otros mundos, Impactante y Gore, Acción y Sobrenatural y la categoría de Otros porque no sabía dónde categorizar los animes restantes. Bien, comenzamos con Reencarnación en otros mundos. Aquí vamos a empezar con Overlord, que aunque sí que lo recomiendan en otros vídeos, es uno de mis animes preferidos con diferencia y me dolía a la patata no hablar de él. Así que uno de los motivos por los que me gusta este anime es porque el protagonista es el malo. Sinceramente, faltan muchos animes, juegos, películas y series donde puedas ver la vida del malo. Además de que tiene una buena trama y los personajes secundarios están chulísimos. Totalmente recomendable, de mis preferidos. Continuamos con Recero, en el que básicamente trata de un joven que por X razones acaba en un mundo de fantasía. Pero lo que me gusta de este anime es que el protagonista tiene un poder muy especial. Y es que, cada vez que muere, regresa al último checkpoint que tiene en este mundo. Lo cual puede sonar muy atractivo, pero claro, no es fácil morir varias veces seguidas y menos aún suicidarte para volver al checkpoint. Esto lleva al protagonista a un punto de locura, ya que la vida en este mundo no le trata muy bien que digamos. Además, por el final, una de las brujas, que ya veréis quién es, le dice una frase que sinceramente te parte en dos. El siguiente anime será No Game, No Life. Este tiene un problema, y es que solo tiene una temporada, la cual cierra su arco correctamente, pero estaba destinada a tener más temporadas que nunca llegaron. Igualmente lo recomiendo. Trata de un chico y su hermana, que son extremadamente buenos en los juegos, ni con trampas les pueden ganar. Y, por X circunstancia, son llevados a un mundo donde no hay guerras, ya que los conflictos de este mundo se resuelven a través de los juegos. Esto hace que nuestros protagonistas sean la caña del mundo. Por último de esta categoría, tenemos Konoshubarashi. Este es de comedia, y totalmente recomendable si queréis reíros a carcajada. La verdad, de los pocos animes de comedia que he visto, es el número uno con diferencia. No voy a dar más detalles del anime, ya que desde el minuto uno te hartas a reír. Así que, para una risa, este anime es el de tu elección. La verdad, yo me he hartado a reír con las dos temporadas que tiene. Vamos a pasar a la siguiente categoría, no sin antes recordar que los animes que veréis a continuación, son animes que a mí personalmente me han gustado, y que aparte de los mencionados, también os recomiendo ver. El que no lo haya mencionado, puede ser porque ya sean famosos, o directamente porque no sobredestacan del resto. Igualmente, ninguno tiene pérdida, y me gustaría que les dierais una oportunidad. Todo y cada uno de ellos son, como mínimo, entretenidos. Continuamos con la categoría de Impactante y Gore. El primero de esta categoría, y mi favorito número uno, es Berserk. De hecho, mi tatuaje es de este manga, que también tiene anime, y la espada del logo de mi canal es un homenaje al mismo. Este anime me encanta por la fuerza de voluntad de nuestro protagonista, y de los huevos de avestruz que tiene constantemente. Se trata de un animal impotrado de 2 metros y pico de alto, que porta una espada entre comillas, que más que espada, es un cacho de hierro con el que bate a todos sus enemigos, siendo la gran mayoría demonios. Es muy vasto y muy gore. Obviamente, todo esto tiene una trama de fondo que podéis ir viendo poco a poco en el anime. De hecho, os recomiendo ver primero el anime, y posteriormente, si os gusta, pasaros al manga, que comienza desde mucho más atrás en el anime, desde que el protagonista es un niño. La parte mala de todo esto, es que el creador de Berserk murió no hace mucho, y aún se está determinando qué pasará con este estupendísimo manga. Esperemos que no la caguen, la verdad. Continuamos con Helsing, que trata de una organización que se encarga de eliminar a los monstruos de la noche. Aquí conoceremos a Alucard, un vampiro que no es indestructible, pero para matarlo digamos que va a tener que ser a pellizcos, por lo que nada le tendrá a cumplir su misión. No di más detalles, por favor, echan un vistazo porque este es muy bueno. El siguiente anime es Cabaneri, y trata sobre que la humanidad se resguarda en un gran refugio de una especie de zombies que no pueden morir, y la única forma de matarlos es atravesar su corazón. Pero esto no es tan sencillo, ya que el corazón es de un material parecido al acero y muy difícil de atravesar. Nuestro protagonista creaba la idea de una forma para hacerlo más fácil, pero tras sufrir el ataque de estos monstruos en su ciudad, le sucederá algo inesperado que le ayudará a poder acabar con estos zombies. Aquí os dejo otro pequeño listado de animes de este género, al igual que en la categoría anterior. Solo he destacado los que más me han gustado y son menos conocidos, ya que no se les ha dado bombo o hay muy pocos vídeos que los recomiendan. Igualmente, tienen todos mi aprobación personal de que son como mínimo entretenidos, y seguro que la mayoría de estos animes te gustarán como a mí. Continuamos con la categoría de acción y sobrenatural, con el anime de Derwin Game, en el que el protagonista recibe una invitación a un juego que, tras aceptar, descubre que se trata de un macabro juego de muertes y asesinatos, en el cual se gana una gran recompensa económica por cada juego que se realiza. Nuestro protagonista tendrá que sobrevivir entre estos juegos, mientras intenta desmontarlo todo desde dentro. Hay que tener en cuenta que, aparte de considerarlo dentro del anime de acción, también tienen la etiqueta de sobrenatural, por lo que no es para ir cosas muy normales. De este género, la verdad es que no he querido destacar más animes, principalmente porque la gran mayoría deberéis de conocerlo si os mola el mundo del anime, y en general, son animes que suelen recomendar en casi todos los vídeos de YouTube de anime. Por lo que, os dejo la lista a continuación, y no dudéis en comentarme qué os ha parecido una vez que lo veáis, además de recomendarme vosotros alguno, si veis que no está en la lista y consideréis que me gustaría. Que, como ya indico, llevo muchos años viendo anime, y es muy probable que se me hayan escapado estupendísimos animes a añadir, incluso algunos que no haya visto, los cuales, conforme los vaya recordando y descubriendo, lo añadiré en la descripción de este mismo vídeo. Por último, terminamos con la categoría de Otros, en los que no he sabido cómo clasificarlos, y destaco con gran esmero dos animes. Uno, siendo Dead Parade, que es un anime que no esperaba nada de él, y cuando me quise dar cuenta, me estaba terminando la temporada. Trata de un bar donde las personas que acaban de morir son enviadas allí, y en este lugar, será donde se decidirá si su destino es la reencarnación o el vacío absoluto. El último anime es Kakigurui. Trata de una academia privada, donde los estudiantes juegan constantemente haciendo apuestas a diferentes tipos de juegos, y es como en esta academia se llega a ser alguien prestigioso o un don nadie. Nuestra protagonista, que acaba de llegar a la academia, dará una vuelta a todo el sistema de rangos que ya hay definido, a base de apuestas a los distintos juegos que le ofrecen, en los que algunos son una locura. Destaco por último, que a nuestro protagonista le pone cachonda las apuestas. Por tanto, es bastante entre medio y te echas alguna que otra risa. Buenas gente. Pues nada, hasta aquí los animes que más os recomiendo ver. Sí que indicar que esta lista está incompleta, ¿vale? Todavía faltan muchos animes por completar, pero es que son muchos años los que llevo viendo animes y es difícil acordarme de todos. Lo que sí que conforme me vaya acordando o me vaya recomendando, lo iré añadiendo en la parte de la descripción de aquí abajo. Sí que me hubiese gustado hablar de otros animes, que de hecho están en el mismo vídeo, lo indico, pero no hablo sobre ellos, pero es que el vídeo ya se me iba muy largo. Así que he decidido hablar solamente sobre los animes que más cariño les guardo o más recuerdos guardo de ellos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero vuestros comentarios de verdad y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chaito!